Hola, soy Claudio de Castro desde Panamá. Seguimos en cuarentena. Hay días para que salgan los hombres, días para que salgan las mujeres. Los fines de semana, cuarentena total. Las iglesias permanecen cerradas. Esta es la iglesia San Francisco de la Caleta. Adentro hay un pequeño oratorio acogedor que invita a la oración. Y en este oratorio tienen un sagrario bellísimo donde está el gran amigo, mi amigo del alma, Jesús, sacramentado. Cuando nos podíamos salir, teníamos estas libertades, me encantaba visitar a Jesús en diferentes sagrarios en las iglesias. Como está cerrada, me toca estacionarme aquí, enfrente. ¡Hola Jesús! Y saludarlo. Yo sé que Él me escucha. ¡Qué dolor! Una iglesia cerrada. ¡Qué dolor! Estaba conduciendo el auto, haciendo una diligencia que no podía dejar para otro día. Me pareció bueno rezar el Santo Rosario mientras conducía. Y de pronto sentí en el alma, ¿Me vendrás a visitar, Claudio? ¡Te extraño! ¡Ven a verme! Dejé todo lo que estaba haciendo y me vine para acá. Y aquí estoy, Jesús, contigo, para saludarte, para decirte que te quiero. La situación en mi país está difícil. Solo nos queda mirar al cielo y clamar a Dios misericordia. Jesús, que estás en el sagrario, aquí estoy. Ten piedad de nosotros, Jesús. Cierta vez estaba yo en la casa en la madrugada y afuera pasó un hombre humilde, un constructor, cantando esta canción. ¡Sáname, Señor Jesús, como solo sabes Tú! Y hoy quiero pedirte, sánanos, Señor Jesús, como solo sabes Tú. ¡Gracias! 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 Gracias.